Posible, señores. Tenemos que entender que esta gente nos ha dado alante. Esta gente lo único que han hecho es dividir al cubano y dividirnos aquí. Mientras estemos divididos aquí. ¿Quién gana? Gana la dictadura cubana. Nosotros nos estamos acabando aquí y ellos en Cuba. La gente está en la cola y oyendo al Micha. O sea, aunque el país se les derrumbe arriba, aunque el país esté lleno de basura y que se los coma la mierda a todos. Porque no hay sentido de patria. Cada día salen más influencers de aquí, de Estados Unidos, promoviendo la ida a Cuba. Y yo entiendo la familia, sí, pero oye, hay que tener un poquito... Porque si tú quieres, es no pensar en el resto de la sociedad, es no pensar en ese país que se lo está comiendo la desgracia. Ya el país ya perdió. Miren a ver, Juniel, mira a ver tu equipo, porque Juniel Batista dice que no se escucha. Y esto me desconcentra un poco, hermano. Es imposible, porque... A ver, nosotros hablamos de la dictadura cubana. Hablamos de la dictadura, la dictadura cubana, que es mala, del carajo de la dictadura, esta dictadura perra. ¿Cuánto se están robando los muertos del cementerio? Cogemos la religión para afajarnos entre nosotros. La religión que más se profesa en Cuba es la religión afro-cubana. Parte de la cultura y la cogimos para afajarnos entre nosotros. Miren, miren, miren cómo estamos como sociedad. Nosotros podemos decir que la dictadura está así, ¿hay por qué? Cuando tú ves que se permite, y tú permites como vecino, como pueblo, como sociedad, que el cementerio lo profane, ya no hay nada que hacer en esa sociedad, señores. Es una sociedad que está infectada. En Cuba hay que ser un exorcismo grandísimo. De verdad lo digo sinceramente. Yo, nosotros, yo veo mucha gente, todo el mundo, la dictadura, que se va a caer, que se va a caer. La dictadura solamente la puede tumbar el pueblo en masa, millones de cuadros en la calle. Y con las fuerzas armadas. Pero un pueblo que está entretenido en fajarse. O organizaciones cubanas que están fajadas entre ellas. No puede haber un triunfo contra esta dictadura. En algo si le doy la razón al dicha. En cubano se habla de política. Que en la juventud es para pirarse. Sálvese quien pueda. Hay dos días aquí que van a ir. Van y dicen, la cosa está mala, ni vaya vaya mentira. Porque la gente le dice, no me importa, me voy a tirar. ¿Cómo está mala si tú vienes aquí? Porque ya, le voy a decir algo, y la dictadura lo sabe, y yo en este canal lo he dicho responsable mismo. En Cuba, en Cuba, la pobreza extrema está por encima de 3 millones de cubanos. Y me quedo corto. Los parámetros de pobreza extrema. Las condiciones de vida de ese pueblo. Es un pueblo que está en su mayoría en la extrema pobreza. Y un país donde tenga una isla con el tamaño de Cuba, de población de Cuba, con 3 millones de cubanos, con la extrema pobreza, señores, no vas a levantar el país. Porque el país, su deuda fiscal, tiene un déficit fiscal horrible. El país no produce. Al no producir el país, al no tener tu dinero, tu moneda, no tener un valor sustentable, una economía que sustente el peso, poner al peso competitivo, el país se hunde. No lo van a recuperar ustedes. El mercado, cuando hablo del mercado, los inversionistas entiendan algo, los inversionistas. Si se sientan a mirar el tema Cuba, hacia adentro de Cuba, lo van a decir ustedes. Tienen que salirse completo del medio y dejar que nosotros hagamos las fórmulas en términos económicos para levantar ese país. Porque es que el país que reconstruye, mira, el país que tumbar, casa completa. El recurso humano lo liquidaron a la paz de la economía cubana. La mente del cubano. Hay que darle, hay que limpiar esa mente, hay que hacer un trabajo fuerte. Mira Miami, te pongo el caso de Miami solamente y ya saca tus propias conclusiones. Y de Miami te puedo decir Las Vegas y te puedo decir Orlando y te puedo decir Estama. Porque lo primero que hay que reconstruir Cuba es el cubano. Tú lo sabías. Que el problema más duro que tenemos para poder reconstruir Cuba es el cubano. o que hay generaciones de cubanos que se han infectado. Yo estoy diciendo esto porque es un cubo de agua fría para algunos optimistas y todo. Tú puedes ser optimista, pero hay una realidad que es como una pared que tú chocas, como esta pared que tú estás. Un pum pum nos da todos los días la cara a los cubanos. Esa pared que yo la estoy mirando y aunque yo la haga así, con mi mano no la voy a tumbar. Tengo que tener el equipo suficiente para poder tumbar esta pared. Y los cubanos tenemos que tener el equipo aquí adentro para poder tumbar la pared de la dictadura cubana. De lo contrario, va a seguir esa pared y diciéndose cae, se cae. Yo no puedo tumbar esta pared diciendo que no se cae, se cae, se cae. Uno, dos, tres, sesenta y cinco años, setenta, ochenta.